Primera de Reyes capítulo 2 Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo, Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas, y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, Si tus hijos guardaran mi camino, andando delante de mí, con verdad, de todo su corazón, y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Ya sabes tú, lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, A Abner, hijo de Ner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra, en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies, tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz, Mas a los hijos de Barsilay, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí, cuando iba huyendo de Absalón, tu hermano. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, Deba Urín, el cual me maldijo, con una maldición fuerte, el día que yo iba a Mahanaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová diciendo, Yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron cuarenta años, siete años reinó en Hebrón, y treinta y tres años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Entonces Adonías, hijo de Aguí, vino a Bethsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tu venida de paz? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío, y que todo Israel había puesto en mí su rostro, para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado, y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé avisar, sonamita por mujer. Y Bethsabé dijo, bien, yo hablaré por ti al rey. Vino Bethsabé al rey Salomón, para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. Y ella dijo, dese, avisar, sonamita por mujer a tu hermano Adonías. El rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides avisar, sonamita, para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, y ya tiene también al sacerdote Abiatar, y a Joab, hijo de Sarbia. Y el rey Salomón juró por Jehová, diciendo, así me haga Dios, y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Ahora, pues, vive Jehová, quien me ha confirmado, y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y quien me ha hecho casa, como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Entonces el rey Salomón envió por mano de Benahía, hijo de Royada, el cual arremetió contra él y murió. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová, que había dicho sobre la casa de Elí en Silo, y vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón. Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová, y se asió de los cuernos del altar. Y se le hizo saber a Salomón, que Joab había huido al tabernáculo de Jehová, y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benahía, hijo de Joyada, diciendo, Ve y arremete contra él. Y entró Benahía al tabernáculo de Jehová, y le dijo, El rey ha dicho que salgas, y él dijo, No, sino que aquí moriré. Y Benahía volvió con esta respuesta al rey, diciendo, Así dijo Joab, y así me respondió. Y el rey le dijo, Haz como él ha dicho, Mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre, la sangre que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos, y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jeter, general del ejército de Judá. La sangre, pues de ellos, recaerá sobre la cabeza de Joab, y sobre la cabeza de su descendencia, para siempre. Más sobre David, y sobre su descendencia, y sobre su casa, y sobre su trono, habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benahía, hijo de Joyada, subió y arremetió contra él, y lo mató, y fue sepultado en su casa, en el desierto, y el rey puso en su lugar, a Benahía, hijo de Joyada, sobre el ejército, y hasta Doc, puso el rey, por sacerdote, en lugar de aviatar. Después envió el rey, e hizo venir a Simeí, y le dijo, edifícate una casa en Jerusalén, y mora ahí, y no salgas de allí, a una parte ni a otra, porque sabe de cierto, que el día que salieres, y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simeí dijo al rey, la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Y habitó Simeí, en Jerusalén muchos días, pero pasados, tres años, aconteció, que dos siervos de Simeí, huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gad, y dieron aviso a Simeí, diciendo, He aquí que tus siervos, están en Gad. Entonces Simeí se levantó, y encilló su asno, y fue a Aquis en Gad, para buscar a sus siervos. Fue pues Simeí, y trajo a sus siervos de Gad. Luego fue dicho a Salomón, que Simeí había ido de Jerusalén, hasta Gad, y que había vuelto. Entonces el rey envió, e hizo venir a Simeí, y le dijo, No te hice jurar, yo por Jehová, y te protesté, diciendo, El día que salieres, y fueres acá, o allá, ¿sabe de cierto, que morirás? Y tú, me dijiste, La palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué pues, no guardaste, el juramento de Jehová, y el mandamiento, que yo te impuse? Dijo, además el rey a Simeí, tú sabes, todo el mal, el cual tu corazón, bien sabe, que cometiste contra mi padre David, Jehová pues, ha hecho volver el mal, sobre tu cabeza, y el rey Salomón, será bendito, y el trono de David, será firme, perpetuamente, delante de Jehová. Entonces el rey mandó, a Benahía, hijo de Joyada, el cual salió, y lo hirió, y murió, y el rey no, fue confirmado, en la mano, de Salomón. Gracias. Gracias. Gracias.